Hace un par de días el tirano hacía un discurso para entregar un lote de buses chinos, más chatarras chinas, para entregarle a la mafia el transporte. En este discurso me parece que me va a dar para unos tres videos. En el de ahorita quiero mostrarles cómo nuevamente Rosario Murillo profanó los símbolos del cristianismo, de la iglesia católica, otro sacrilegio más en contra del catolicismo. Les dejo esas grabaciones y después venimos a comentar. Y conductores con un trato amable al usuario, trabajando a todos los trabajadores que aglutinen el sector transporte a nivel nacional. Escucharemos al embajador de la República Popular China. Yo sé que muchos se están preguntando, a ver Charlie, explicarnos dónde está aquí la herejía, dónde está el sacrilegio, dónde está la profanación. Aparte de los árboles, perdón, aparte de los árboles malignos, de los árboles de la vida que todo el mundo sabemos que son diabólicos. Bueno, para los católicos devotos ya sabrán que lo que la Chayo quiso representar ahí es Jesús sacramentado. Es decir, que ella es Jesús, que ella es Dios y de ella procede todo y el resto de gente pues digamos tiene que rendirle tributo, tiene que rodearse ante ella. Este es el sacrilegio. Está simbolizando, está asemejando lo que vimos ahí, cómo están ordenados los árboles de la vida, cómo está ordenada la tarima, cómo están ordenados los buses al Jesús sacramentado de la iglesia católica. Si se fijan, por ejemplo, este tipo de ordenamiento de los buses así en este tipo de actos es la primera vez que los vemos así. Y es que la Chayo cada vez es más evidente cómo intenta implantar su simbología demoníaca en todo lo que son los actos, donde está Ortega y donde está ella. Entonces les explico. La tarima forma un círculo y de los círculos están ordenados en líneas rectas los buses que van a dar hasta los árboles de la vida. Eso es lo que estamos viendo en las imágenes y los que vimos en los videos. Entonces, ¿en qué se asemeja esto a la iglesia católica? Que en la iglesia católica hay algo que se llama el Jesús sacramentado. Y se lo voy a leer rapidamente aquí. No les voy a decir nada improvisado ni nada al azar. Lo quiero leer textualmente de una página católica que encontré. Oigan, antes que nada la pregunta que debe hacerse no es ¿qué es Jesús sacramentado? Sino ¿quién es Jesús sacramentado? Jesús sacramentado es el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Aquel que se hizo humano y nació de la Virgen María. Es aquel que cargó con la cruz en sus hombros y fue crucificado en ella. Entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Él nos ama desde antes que nosotros naciéramos. Debido a ello también se escucha decir visitemos a Jesús vivo. Porque es precisamente Él quien está dentro de la hostia consagrada. Recordemos que durante la Santa Misa el sacerdote repite los pasos que Jesús hizo en la última cena. Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo Beban todo de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Que es cuando el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Jesús. A esto se le llama la transubstanciación. En términos más correctos es el momento en que toda la sustancia del pan y del vino desaparecen completamente y se convierten en cuerpo, sangre y alma, divinidad de Cristo. A ver otra parte, ¿entiendes ahora por qué se dice que en el Santísimo Sacramento está presente el propio Jesús? Porque esa hostia consagrada se ha transformado en Jesús. Es cierto, Él siempre está con nosotros pero es en esta hostia que lo podemos ver con nuestros ojos delante de nosotros. Es a través de esa presencia que recordamos aquellas palabras que Jesús dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Cada vez que veas expuesto a Jesús vio, Jesús sacramentado, Santísimo Sacramento, cualquiera de los tres nombres está bien, te encuentras delante del propio Jesús quien está ahí esperando a que te acerques y le compartas todo lo que quieras. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, pues creo que no hay nada más que agregar. Esto es, digamos, una de las cosas que está presente siempre en la misa y es cuando el padre pone la hostia y la va a partir y dice lo que les leí. Entonces, ese es Jesús sacramentado. La hostia, la chayo, digamos, quiso que ordenaran así la tarima para simbolizar la hostia, para asemejarse a la hostia. Y después de ahí, los rayos que van saliendo de esa hostia son los buses que van a dar hasta los árboles de la vida. Entonces, la chayo quiso representar a Jesús sacramentado, pues ahí en el acto que estaban haciendo, pero con símbolos satánicos. Es muy bien sabido que aquí no estamos luchando solo, digamos, una lucha política o derechos humanos. Aquí también esto es una lucha espiritual, en donde estamos gobernados por una bruja, por una santera, como le quieran llamar, y por un psicópata es la palabra. Entonces, también tenemos que hacer oraciones para que este tipo de cosas desaparezcan en la Nicaragua Libra. Bueno, muchas gracias, suscribanse, comparten, hasta la próxima.